¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada al igual que la estamos teniendo nosotros. Hoy trajimos un nuevo video y en este caso vamos a hablar un poquito de historia. No hablar, escuchar. Más que nada. Escuchar y ver un poquito de historia que tiene que ver con la historia de un lugar que nosotros siempre nombramos. Porque primero que tiene una cercanía horaria con nosotros. Segundo, tenemos muchas palabras en común. El boceo, el de vos, nosotros. Exacto. De otra forma, pero muy similar a la nuestra y porque aparte tenemos muchísima gente que nos sigue y que nos ve desde estos lugares y son las Islas Canarias. Y vamos a ver en 10 minutos la historia de las Islas Canarias. Así que por lo menos lo presento este video. Por supuesto lo vamos a dejar aquí abajo en lugar de esta gente maravillosa que hace este gran trabajo y que no es el único video que tiene y no es el único seguramente que vamos a estar mirando. No tiene la historia de todos. No de todos, pero de muchos lugares que vamos a ver. Los que lo tienen lo vamos a ver todos. Exacto, lo vamos a ir mirando. Así que amigos, a ver el video. Hace 30 millones de años, en esta zona del océano Atlántico, a unos 95 kilómetros de África y a 940 de Europa, aparecen varios volcanes submarinos. A lo largo de siglos y siglos y siglos, estos volcanes van amontonando material hasta que llegan a la superficie. Y así surgen primero Lanzarote, luego Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y por último La Palma y El Hierro. Son las Islas Canarias, un archipiélago con paisajes espectaculares y temperaturas primaverales todo el año. En esta isla, en Tenerife, se encuentra el Teide, el punto más alto de España y el tercer volcán más alto del mundo. Vamos a por su historia. Estas islas permanecen desiertas millones de años, hasta que según algunas teorías, hacia el primer milenio antes de Cristo, un conjunto de aborígenes bereber salen de esta zona de África y llegan a las Islas Canarias y se van instalando en ellas organizándose en pueblos y tribus. Son los primeros pobladores de las islas. Habitan en cuevas y en chozas como esta, viven del ganado y de una forma rudimentaria de la agricultura y también de la pesca. Pero pasa algo, los habitantes de cada isla hacen su vida sin relacionarse con el resto de islas y por tanto no se da una cohesión cultural ni social del archipiélago, surgiendo siete culturas insulares particulares. Los bimbaches, los vanahoritas, los gomeros, los canarios, los major, los majoreros y los guanches. Posteriormente se utilizará este último nombre, los guanches, para referirse a todos los aborígenes del archipiélago y también para los idiomas que hablan, las lenguas guanches. Se piensa que pudieron recibir la visita de pueblos antiguos del Mediterráneo, primero de los fenicios y luego de los romanos. Estos últimos utilizan el nombre de Islas Afortunadas para referirse a ellas. Y es que es de los romanos de quienes tenemos los primeros documentos escritos. En uno de esos documentos, un tal Plinio el Viejo cuenta que en esta zona hay un montón de perros, en latín canis, de gran tamaño, y probablemente de ahí viene el nombre de Can Arias. ¿Te habías fijado que en la bandera canaria figuran dos perros al lado del escudo? Ya no los podrás dejar de ver. Pero entonces, en el siglo V después de Cristo, cae el imperio romano y desde entonces dejan de recibir visitas. Los europeos se olvidan de ellos y viven aislados, durante aproximadamente mil años. Y de esa forma, mientras que la sociedad y las regiones de Europa se están desarrollando, los aborígenes canarios siguen viviendo como en el Neolítico. Ese aislamiento acaba en el siglo XIV. Atención, los europeos se han lanzado al Atlántico a encontrar nuevos horizontes. En una de esas exploraciones, unos marinos llegan hasta Canarias, redescubren el archipiélago, se dan cuenta de sus riquezas y la paz se acaba. A partir de entonces, portugueses, castellanos, mallorquines y hasta genoveses envían sus barcos para llevarse. Metales, pieles y no te lo pierdas. También habitantes de la isla para vender como esclavos. Tras estos primeros acercamientos al archipiélago, a principios del siglo XV, va a ocurrir algo que va a cambiar su historia. Para siempre. Comienza la conquista de las islas. Atención, que te lo cuento ahora. En 1402, dos caballeros normandos, Joan Betancourt y Gadifer de la Salle, salen de la Rosel con la intención de convertirse en dueños de las islas canarias. Tienen el permiso del rey de Castilla. Primero llegan a Lanzarote y sin resistencia se hacen con la isla. Luego van a Fuerteventura y la conquistan, pero con algo más de dificultad. Tardan seis años, más que nada por conflictos entre ambos. Ahora, Betancourt solo continúa con la conquista. Va al hierro y se hace con ella otra vez sin grandes problemas. Las tres islas quedan bajo su mando. Es la llamada conquista de señorías. Un señor, dueño de las islas. En los siguientes años, el dominio de las islas van a pasar por distintas manos. Uno de ellos, Pedraza el Viejo, se hace con la Gomera y la suma al señorío. La conquista sigue, pero de forma un poco diferente. Mira, los reyes católicos, viendo que los portugueses están interesados en las islas, deciden adelantarse y conquistar las que quedan libres. Comienza la llamada conquista realenga. Mandan a Juan Rejón, en 1478, a Gran Canaria. Pero los canarios, se resisten fuertemente. Necesita cinco años hasta conquistarla. Eso sí, algunos indígenas quedan sin ser sometidos en las cumbres de la isla. Luego envía este, a Alonso Fernández de Lugo, quien va a La Palma, captura al rey Tanusú y la conquista. Solo queda Tenerife. El mismo Fernández de Lugo va a conquistarla en 1495. Eso sí, los indígenas lo vuelven a poner muy difícil. Se resisten duramente, como en la Batalla de Acentejo. A pesar de ello, la isla cava en manos de la corona. Y en 1496, después de casi un siglo, las islas canarias quedan conquistadas totalmente. A partir de ahora, el archipiélago canario entra en el área cultural hispanoeuropea y empieza la fase de colonización. Llegan nuevos pobladores, sobre todo castellanos, pero también de otras zonas, que se reparten las tierras y las aguas de las islas. Y se crea un gobierno para desarrollar la nueva sociedad colonial canaria. Pero un momento, debes saber algo. Los conquistadores van a ejercer abusos crueles contra el pueblo indígena canario, imponiéndoles su lengua y religión, y llevándose a muchos de ellos como esclavos. Además, muchos mueren por enfermedades traídas por los colonizadores. El mundo aborigen queda prácticamente destruido. Pues bien, los nuevos pobladores empiezan a explotar las tierras canarias a través de monocultivos. Primero, introducen la caña de azúcar, cuyo cultivo, sobre todo en estas dos islas, va a extenderse tanto que van a convertirse en los abastecedores de toda Europa, llegando a ser conocidas como las Islas del Azúcar. Y luego, en el siglo XVII, la vid. Sobre todo, aquí y aquí. El vino malvesía se hace tan famoso que hasta Shakespeare lo menciona en una de sus obras. Las islas se empiezan a desarrollar económicamente. Pero recuerda, las islas tienen dos estatus. Las realengas y las de señoría. La vida en estas últimas es más dura por la dependencia absoluta del señor feudal. Y la cantidad de impuestos que deben pagarle. Pero volvamos atrás un poco en el tiempo que tenemos que hablar de él, Cristóbal Colón. En 1492, emprende el viaje que le va a llevar a América. Pero su navío sufre un incidente y debe pasar un mes aquí, en La Gomera, antes de salir definitivamente al nuevo continente. Lo hará acompañado de varios canarios. Pues bien, a partir de ahora y con la colonización de América, Canarias se convierte en la parada inevitable de las rutas comerciales que se crean entre los dos continentes. Y es que fíjate qué posición más estratégica. De aquí a aquí soplan los vientos alisios, que hacen de las islas el comienzo de la autopista de viento que lleva al continente americano. Es el lugar perfecto. Durante mucho tiempo, uno de los puntos más importantes del mundo. Y en esta autopista entre dos continentes, muchos canarios y canarias van a migrar a América con la intención de enriquecerse y poblar el continente. Lo hacen a toda esta zona, pero sobre todo a esta parte del Caribe. Pero hay un problema. Que las islas sean un punto donde llegan barcos llenos de especias y tesoros, atrae continuamente a piratas de Europa, especialmente durante los siglos XVII y XVIII. El ataque más famoso es el que hace el británico Nelson, al que los tinerceños responden firmemente con el mítico cañón tigre. No solo hundiendo su barco, sino también arrancándole uno de sus brazos. Increíble episodio. Seguimos. Los canarios y canarias han vivido durante los últimos siglos en un régimen feudal. Ya sabes, unos pocos burgueses dominando al pueblo campesino y pobre. Y entonces llega al siglo XIX. Napoleón invade España y la corte española se desplaza a Cádiz, donde se redacta la primera constitución española. Es el primer paso contra las monarquías absolutistas. Se eliminan los señoríos y además el país se divide en provincias. Canarias se convierte en una de ellas. Pero pasa algo. Emerge la rivalidad entre dos islas, Gran Canaria y Tenerife, por ver quién se queda con el dominio del archipiélago. Durará mucho tiempo, ya verás. En este siglo, en las islas se inicia el cultivo de la cochinilla, de la que se saca un colorante natural muy valorado. Y después, del plátano, que se convertirá en el pilar fundamental de la economía canaria. Y en uno de los símbolos del archipiélago. Y algo más. Durante todo el siglo, la migración continúa. Sobre todo, a Cuba. Lo hacen más de 50.000 canarios y canarias. Llegamos al siglo XX. España pierde sus colonias en América. Los países se han independizado y el tráfico comercial con este continente desciende un montón. A principios del siglo, se cristaliza el sentimiento regionalista e independentista de muchos canarios y canarias, que incluso se organizan políticamente creando el Partido Nacionalista Canario. Pero entonces, en 1936, Francisco Franco, destinado en Canarias, sale de aquí para emprender su ofensiva militar, dando lugar a la Guerra Civil Española. Y posteriormente, a la dictadura franquista. Una época terrible en la que la población canaria vive una brutal represión con persecuciones, torturas y muertes. Con todos estos sucesos, Canarias se empobrece y se hunde en una situación de escasez y pobreza. Y cantidad de canarios y canarias vuelven a migrar. Esta vez, sobre todo, a Venezuela. Muchos de ellos lo hacen de forma clandestina en los llamados barcos fantasmas. La situación económica cambia a partir de los años 50. El gobierno local, con el plan de aumentar el turismo, comienza a mejorar la infraestructura básica de la isla, incluyendo el aeropuerto. Y el turismo sube hasta que Canarias se convierte en un lugar turístico internacional importantísimo. Con la muerte de Franco, llega la democracia. En 1982 se otorga a las islas el Estatuto de Autonomía. La capacidad de autogobierno es ahora mayor. ¿Te acuerdas de la rivalidad de las dos islas? Pues bien, el archipiélago se divide en dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Y el asunto se zanja. La población, a lo largo del siglo, se quintuplica hasta llegar al millón y medio de personas. A final del siglo y a lo largo del siglo XXI, las islas reciben a multitud de africanos y africanas que, huyendo de sus países, utilizan Canarias como puerta de entrada a Europa. Pero no solo eso, las islas se convierten también en destino de muchos trabajadores y trabajadoras de la península, de jubilados y jubiladas del norte de Europa y de población latinoamericana, entre otros, llegando a superar los 2 millones de habitantes. El 31 de enero de 2020 se detecta el primer caso de COVID-19 de España, aquí, en La Gomera. Es el comienzo de la pandemia que supone terribles consecuencias económicas y sanitarias, y que va a comenzar a superarse en 2021 con la vacunación masiva, para volver nuevamente a la normalidad del día a día, a reactivar el turismo y, como no, a celebrar sus increíbles carnavales. Hemos llegado a la actualidad. Bueno amigos, Carqui Producciones es justamente quien hace estos videos y, bueno, la verdad muy linda la forma de contarlo. Me gusta, me gusta, como usa las manos, tiene una gran expresividad. Muy dinámico el video, la verdad que se entendió muy bien. A ver, si no hable, si no hable e hice cara fue porque es increíble, ¿no? No, no, yo estaba, como los chicos cuando nos están contando un cuentito. Como era una historia, me llevó, me llevó como una historia en la cual me enojé, me tristecí, me reí, fue espectacular. Muy bueno, ¿eh? Lo de Carqui. Y que lo haya hecho en 10 minutos no significa, bueno, no sé, obviamente se debe haber sentido un montón de cosas perdidas. Lo más importante creo que estaba. Pero es el conocimiento, rápidamente, ¿qué pasó? A ver, contesta las 5 preguntas y un poco más. Y está muy bueno. Sí, increíble. Y está muy, muy bueno. Muy recomendable. A ver, a mí siempre me enseñaron que hay que saber de dónde uno viene para saber hacia dónde va. Y me parece que esto es empezar a conocer un poco más de todo eso, ¿no? Siempre me parece importante. Así como me gusta conocer cosas argentinas. Igual, ¿sabés qué me quedé pensando? Capaz que fue cuando Colón, pero digo, yo esperaba ¿viste que dijo que fue a Cuba, fue a Venezuela? Esperaba cuando dijera que venían a Argentina. No sé por qué. Me quedé pensando. Pero no tenemos migración canaria en Argentina. No, por eso. Pero no sé por qué me quedé pensando. Porque como estábamos hablando del idioma... No, pero tiene que ver con el idioma latino. No tiene que ver justamente con el argentinismo. A veces se fue contagiando ahí. Hay muchos argentinismos que ellos no lo distinguen y nosotros hay muchas cosas. Por eso, no, fue una fantasía mía, ¿no? No, claro, no. No, no llegó ese tipo de población. Digo, llegó como todos. Como dije el otro día, que fue durante la presidencia de Avellaneda, que yo nombraba, que llegó muchísima inmigración. Pero no puntualmente canario. No, no, no. Sí en los países del Caribe, donde llegó muchísimo, el Caribe continental o la parte de Venezuela, Colombia, que está en ese sector, ahí está el norte de Brasil también, que en ese momento estaba separado, de decirlo de alguna forma, porque era el imperio de Brasil donde estaban los reyes de Portugal. Cuando Napoleón Bonaparte llega hacia Portugal, también llegó a España, instauró a José Bonaparte, y acá en Brasil estaban los reyes de Portugal con el famoso imperio de Brasil. Por eso estaba totalmente separado y porque aparte, por la división que trazó el Papa en su momento, pertenecía a la colonia portuguesa. Porque, bueno, lo dividieron raro en América cuando se la quisieron separar. Después al final se terminó independizando todo. Pero bueno, amigos, la historia en 10 minutos, me encantó la idea. Muy bueno. Y me gustó, me gustó como lo explicó, la expresividad de las manos. No tiene tanto dibujo gráfico, sino que es más como que va interactuando, más que me gustó mucho. Y no deja el contenido histórico, que eso me pareció muy importante. Y que lo pueda decir así, es decir, medias tintas. Exactamente. Así que nada. Amigos, como siempre, ¿les gustó? Me gustó, denle me gusta, comenten, compartan. Es histórico eso. Ay, no, no, es increíble. Comantan. Pero está bueno. Comantan. Comantan. ¿Cómo vas a decir? ¿Me decís comenten y compartan o me decís comantan? Vos que te encargas de los gráficos, vos podés poner comantan directamente. Claro. ¿Te gusta compartir? Comantan. Comantan. Entonces significa, significa comenten y compartan. Exactamente. Y dicen recomendaciones. Por supuesto. Ah, ahí vemos como lo enganchamos, como lo enganchamos. Ahí vemos como lo enganchamos. Después voy a inventar una palabra. Ya la inventaré. Porque esto de hacer todos los días es un trabajo arduo. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, por supuesto, simplemente los tiempos nos ven, pero por ahora venimos bien. Y si a ustedes les gusta también, ¿eh? Sin duda. Eso es lo mismo. Si nos apoyan. Amigos, hasta acá el video. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!